Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo al canal, estamos con otro gameplay de Genshin Impact No estamos exactamente donde lo dejé porque en la mañana me puse a hacer pruebas y a ver temas de MS, configuraciones para que quedara lo más fluido posible el juego Vamos a ver el indicador de tiempo ahí, así que ahora vamos a continuar, no de donde, exactamente de donde quedamos, pero si muy cerca Ay me equivoqué con ese, no se salta, ahora si Que bonito el paisaje weón Los MS siguen a la mierda, el juego sigue andando fluido, pero con tirones por lo mismo Por los MS que se van a la concha de su madre Lo bajé en PC, pero hay un problema con el PC, no se Por qué no, mira patitos Muere patito, muere patito, lo maté Maté un pato weón Muere patito, muere patito, muere patito Dame tu carne Maté un pato weón No me repito de nada Espero que el juego se esté escuchando Igual de fuerte a como lo escucho yo Por acá Muere ardillita Carne cruda Dame tu carne ¿Dónde mierda es? ¿Es arriba o acá abajo? Mira ahí hay un cofre Mira ahí hay un cofre Ah lo congelé weón Que weón más buena Oh el fuego culiao Espera, no había nada útil Ahí arriba es ¿Podré escalar? Sí, yo creo que sí No, mira ¡Ah! ¡Ah! Pero pégale al grandote No sé qué... ¿Qué prioridad usa para los targets de esta weón? Arco del cazador Gema de no sé qué weón ¿No está el slime? ¡Ah! No alcancé ¡Oh! El fuego culiao Se inmoló Hizo pum Supongo que debe ser por el camino de atrás Yo creo que estoy muy lejos de donde debería estar Ahora sí Ahí hay un templo Así que vamos al templo ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se puede ir para allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos a ver qué hace. Voy a... No se puede ir para allá. No se puede ir. No se puede ir para allá. 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 supongo que me dieron algo que obviamente no voy a leer está bastante bueno el juego pero espero que los MS se solucionen rápido y ahora mismo la verdad que se le por lepo de poner esa mierda a la prólogo alto 2 puede someter tu rango de aventuras subiendo de nivel la estatua de los siete desbloqueando puntos de teletransporte encontrando cofre desde el mundo abierto completa misiones o completando dominios pues ya si yo lo había visto ya bien llamar a paimón ver ajustes de equipo ajustes rápidos ah no 1 voy a sacar a esta porque ya tengo mucho a tengo mucho mele tons oh shit que hice listo que podemos hacer ahora creo que en el mapa por aquí hay una estatua vamos a ver la estatua o comenzamos con las misiones a ver tengo correo carta de agradecimiento ahí está en recoger 1600 bien vamos a abrir un 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 cachapol a ver que nos toca creo que aquí no invocación del trotamundos creo que era aquí quiere gastar sí a ver que nos toca hijo de puta me toco una espada yo quería un ah me tocaron un arco tirasinas oh qué hermoso razor una espada otra espada un guate una lanza una espada cool a ver vamos a ver los personajes que me dieron a ver vamos a poner a va vamos a poner a este la vamos a sacar y vamos a poner a esta y a esta la vamos a sacar y vamos a poner a ese a ver vamos a ver que hace razor pega espada grande también ya y tu ataque especial unas garras estas y tú ah pero mira que lindo y qué hace esto oh pone un muro la weá linda concha de tu madre ah empuja y pone un muro bien y va razor a ver ahí me vale nomás hijo de perra a ver sobrecargado vale voy a tener que tomar una decisión a ver me gustó para melee tengo podría ser razor ya dejemos razor y vamos a poner ya dejémoslo así nomás dejémoslo así nomás vamos a ver el equipo vamos a ver artefactos voy a equiparle primero los artefactos este bueno que no tengo más artefactos para equipar voy a equipar los artefactos esta una plometa y una florcita a ver a este le podemos equipar un un garrote turbo ¿no? 42 y a esta no creo que tenga ah tengo arma igual listo vamos a fortalecer auto añadimos nivel 8 y vamos a a ver a esta que arma le puedo equipar ah ya bueno topamos me gustó esta güey y menú de misiones misiones en el mundo bienvenido al gremio de aventureros vamos a hacerla del gremio de aventureros pero ¿qué hay para allá? pídele detalles a caterine dale avancemos con la historia después continuamos con la exploración bacán los putos MS la concha de tu madre güeyon ¡ah! ¿qué güeya con los MS loco? ¿qué güeya con los MS la concha de tu madre ¿qué güeya con los MS la concha de tu madre? ¿qué güeya con los MS va aquí no? esto se cambia aquí aquí gráficos muy muy bajo todo listo vámonos no esa güeya es del MS loco no es del celular ah mira hay algo chucha a ver no tengo nadie de juego ah sí sí tengo a ver pero tengo que cambiarla aquí en ajustes a ver voy a cambiar al Razor bueno voy a cambiar al Razor va aquí no es voy a cambiar al Razor por la como imagínate a ver Y ahí eso es de rayo El que está allá es de rayo, ¿no? Y ahí hay uno de... A ver Este es de hielo Su puta madre, weón A ver Vamos a enviar a esta Por este weón Y al final me volví a quedar con el equipo original Pues weón Listo, fuego, hielo Y el de rayo es de trueno A ver, espérate Trueno Ahí apareció el cofre Vamos a... Creo que si seguíamos a esta visita Nos llevaba a algún lugar o no Pero vamos a activar esta... Esta torre primero Tenemosle una ofrenda Hacer ofrenda Genial A ver Ahora lo que me llama la atención ahora Es que aquí Hay dos Como dos zonas de cristal ¿Será que puedo escalar el árbol? Ahí arriba hay algo, mira Uy, no te muevas No te muevas, no te muevas Ay Ah, huevos de pájaros Son huevos En serio, parece agua de escalera Según que arriba hay otra cosa Bueno No perdemos nada intentándolo No, no hay nada aquí Arriba el árbol ¡Ay, ay, 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 ay! La mona me pone palote, hueón Listo Y supongo que para allá debe haber otro ¡Ah! Ah, qué buena manera de bajar Para allá hay otro, miren Cruzando el río No, no hay nada aquí Arriba el árbol No, no hay nada tan Especialmente Perfecto Me치가 O No Yogo No qué son esas cosas que me rodean ofrenda a no me grano este espíritu flota junto al personaje que se llama ya me contiene el magia menos al que viene con él puede disminuir el coste de aguante al utilizar habilidades a ya ya a la poco creo que la observadora la torre no bueno pero lo vamos a dejar por acá hasta acá vamos a guardar en la torre esto vamos a dejarlo por acá ya saben compartan comenten y suscríbanse yo soy tartan y si les gusta nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego